Se revela que la colombiana Shakira ha derrotado nuevamente a Gerard Piqué en los tribunales y se lleva a sus hijos. Cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su destino. No me esperaba ni muchísimo menos lo que pasó. La mudanza de Shakira ha mostrado algunos contratiempos, por lo que ahora sus hijos deben quedarse en España. Esto hace que los niños vivan más con Clarachía Martín. Desde que Shakira rompió todo vínculo con Gerard Piqué, la colombiana se dio a la tarea de buscar varias propiedades fuera de España. Esto para rehacer su vida con más tranquilidad y alejada de los medios. Sin embargo, sus planes se ven afectados y por alguna razón mudarse a su mansión de Miami con los hijos del futbolista es complicado, al menos a corto plazo. Y es que desde que se reveló la relación de Gerard Piqué con Clarachía Martín, Shakira ha concretado sus planes de reubicación. Sin embargo, recientemente se reveló que se complica por una serie de razones relacionadas con sus hijos. Muchos especulan con que durante el receso de verano completará un viaje a Miami e incluso hay rumores de que el español dejará el Barcelona para fichar por un club de Miami para estar más cerca a Milan y Sasha. Según fuentes cercanas al tema, Shakira quiere irse a otro lado, pues sus hijos se llevan muy bien con la nueva novia de su padre y están felices con Clarachía Martín. Recuerda que los hijos están viviendo en una semana en el CBD y ahí viven con la chica de 23 años. La razón por la que Shakira se mudó a Miami con los hijos de Gerard Piqué, el principal motivo es que los niños empezaron a ir a clase a partir del 1 de septiembre en España. Y es muy poco probable que falten al colegio. Según alguna fuente, el juez que lleva el caso de custodia no aprobará que Shakira se lleve a Milan y Sasha a Miami, por lo que la mudanza tendrá que esperar un poco más hasta que concluya el año escolar de su hijo. Algunos medios han revelado que fue durante el verano que Shakira y sus hijos visitaron locaciones en Miami para tomar acción. Sin embargo, Shakira ya tiene una propiedad en Norwalk Road Drive, una área reservada para celebridades. La cantante compró esa casa en el 2001. Muchas personas especularon que ese sería el nuevo hogar para ella y sus hijos. Pues todo está casi claro. Seguro que Gerard Piqué y Clara estarían decididos a poner en marcha su plan lo antes posible. Porque también Gerard Piqué acaba de separarse de su antiguo equipo para pasar mucho tiempo en las canchas. ¿Con quién crees tú que vivirá felices Milan y Sasha?